... ...reducir las emisiones de gases de efecto invernadero... ...y aumentar la capacidad del suelo como sumidero de carbono... ...son los grandes desafíos de la agricultura andaluza del siglo XXI... ...para conocer cómo se enfrenta el sector... ...a los retos que plantea el cambio climático... ...visitamos el Centro de Investigación y Formación Agraria... ...A la Meda del Obispo, situado en Córdoba... ...donde un grupo de investigadores... ...trabaja en el proyecto europeo Life Climagri... ...para la mitigación y adaptación de la agricultura... ...a futuros escenarios climáticos... ...en este invernadero se realizan estudios de impacto... ...de este fenómeno sobre las cosechas de maíz, almendro y olivar... ...los principales cultivos de regadío... ...de los países de la cuenca mediterránea... ...lo que estamos haciendo es... ...reproducir las condiciones climáticas... ...que vamos a tener en el futuro... ...en torno a, siempre consideramos un periodo... ...llamamos futuro lejano, en torno a 2070-2100... ...el cambio climático nos va a incrementar la temperatura... ...nos va a reducir las precipitaciones... ...y nos va a incrementar el CO2... ...porque ya es muy importante puesto que... ...a diferencia del incremento de temperatura... ...y la disminución de precipitaciones... ...el incremento de CO2 viene bien a las plantas... ...entonces aquí en este invernadero... ...lo que estamos es comprobando... ...los impactos del cambio climático... ...temperaturas, precipitación y CO2... ...sobre nuestros cultivos". Los investigadores realizan distintas mediciones... ...en especial la temperatura que sufre la planta... ...y su estado hídrico... ...los ensayos ya están dando los primeros resultados... ...que luego se aplican en el campo. "...en el cultivo del maíz... ...cuando tenemos temperaturas en torno a 32 grados centígrados... ...en la época de floración... ...encontramos un problema... ...un problema que es que se desacopla... ...la inflorecencia masculina y la inflorecencia femenina... ...eso es muy importante... ...porque obviamente si no hay una fecundación correcta... ...obviamente no tenemos cosecha... ...con lo cual es un punto clave... ...que va a afectar de forma muy importante y muy seria... ...a nuestros cultivos". Con estos datos los expertos aconsejan... ...adelantar la fecha de siembra... ...usar ciclos más cortos... ...y mejorar la eficiencia en el uso del agua. "...si adelantamos la fecha de siembra 45 días... ...en todas las zonas de Andalucía... ...encontramos una respuesta positiva... ...no sólo el cambio climático... ...no nos está afectando negativamente... ...sino que incluso podemos incrementar la cosecha austral". Para mitigar los efectos del cambio climático... ...y contribuir a la adaptación de los cultivos... ...el proyecto Life Climagri... ...ha definido un decálogo de buenas prácticas... ...basadas en la agricultura de conservación... ...una de las técnicas recomendadas... ...es la siembra directa... ...debido a que incrementa el secuestro de carbono del suelo... ...al mismo tiempo que reduce las emisiones de CO2... ...este decálogo se aplica en la finca experimental... ...del Campo de Rabanales... ...de la Universidad de Córdoba. "...cuando nosotros comparamos un suelo... ...que está bajo un sistema conservacionista de siembra directa... ...y un sistema tradicional de laboreo... ...hemos llegado a medir... ...un aumento de un 16% de contenido de carbono orgánico... ...en los suelos que se encuentran bajo las técnicas de siembra directa... ...con lo cual desde el punto de vista de un secuestro de carbono... ...es una práctica totalmente recomendable... ...en cuanto a las emisiones de CO2... ...hemos obtenido datos... ...que se llegaron a emitir 140 kilos de CO2 por hectárea... ...en las parcelas de laboreo... ...en comparación con las de siembra directa". Una cifra que sobre el papel... ...puede parecer pequeña... ...pero que aplicada a toda la superficie... ...dedicada al cultivo del maíz en España... ...supondría una reducción... ...en la emisión de CO2... ...de 5.000 toneladas. Estos ensayos pilotos... ...son totalmente extrapolables a escala global... ...un ejemplo lo encontramos en la finca La Parrilla... ...situada cerca del municipio cordobés... ...de Fuente Palmera... ...cuya orografía fue determinante... ...para aplicar técnicas conservacionistas. Cuando la finca... ...estaba en el 100% de la superficie de cultivo herbáceo... ...pues estábamos midiendo unas tasas de erosión enormes... ...entonces... ...se adoptó... ...la medida de hacer un tipo de agricultura... ...que mitigara o redujera al máximo... ...la pérdida de suelo... ...y esto... ...pues... ...empezamos aplicando técnicas de agricultura de conservación... ...hace unos... ...18 años... ...y la verdad es que... ...al día de hoy... ...el efecto de conservación de suelo... ...es muy acusado". Se trata de una explotación de 300 hectáreas... ...dedicada a la producción de diferentes cultivos herbáceos... ...y leñosos... ...que estos días realiza labores... ...de desbroce de la cubierta vegetal... ...en una parcela de almendros. En el caso de los cultivos arbóreos... ...nosotros hemos optado por dejar... ...una cubierta vegetal espontánea... ...y se maneja mediante desbrozado... ...y aplicaciones muy localizadas de herbicidas... ...para evitar la competencia de la cubierta con el cultivo. Las técnicas de conservación reportan beneficios... ...tanto para el medio ambiente como para el agricultor... ...con un nivel mayor o similar de producción... ...e importantes ahorros de input... ...de agua de riego e incluso de fertilizantes. El objetivo es mantener el suelo cubierto... ...para que cuando tengamos... ...el impacto de la gota de lluvia cuando llueve... ...o el impacto de la gota de riego cuando lo aplica el pivo... ...en definitiva es lo mismo... ...pues esa energía de la gota de lluvia... ...se disipe sobre la cubierta... ...y llega al suelo de una forma no agresiva... ...por lo tanto aumentamos la infiltración del suelo... ...porque no rompemos la estructura... ...aumentamos la infiltración... ...y por tanto la reserva de agua en el suelo... ...el histórico de esta parcela... ...hemos tenido un aumento... ...de en torno al 25% de producción media. Lo que estamos ofreciendo es una herramienta... ...que es interesante para los agricultores... ...porque mejora su finca... ...la agricultura de conservación... ...lucha contra la erosión... ...mejora la fertilidad natural de los suelos... ...mejora la biodiversidad... ...y todo ello sin olvidar... ...que los agricultores deben de producir alimentos... ...la FAO no está diciendo que... ...que van a ser necesarios un 70% más de alimentos... ...en los próximos años... ...y creemos que... ...la agricultura de conservación... ...es el punto de encuentro... ...entre la sostenibilidad ambiental... ...y la producción y la productividad que es necesaria... ...que obtengamos del cambio". A través del proyecto Life Climagri... ...científicos y agricultores... ...están demostrando que la agricultura de conservación... ...incrementa la captura de carbono en el suelo... ...una práctica que la futura ley andaluza de cambio climático... ...espera impulsar... ...para cumplir con los compromisos adquiridos... ...en la cumbre del clima de París. Los datos que estamos obteniendo son de mucha calidad... ...son unos datos que tienen una muy buena base científica... ...y una aplicabilidad técnica... ...como la que estamos viendo hoy en esta finca de la red... ...de tal forma... ...que la ciencia... ...avala la práctica y la adopción de estas prácticas... ...de agricultura de conservación... ...no sólo a nivel andaluz... ...sino a nivel español y a nivel europeo". El anteproyecto de ley andaluza contra el cambio climático... ...creemos que... ...que ahora mismo está todavía por... ...por madurar un poco... ...a día de hoy el presupuesto para medidas que incidan directamente... ...en el papel que tiene la actividad agraria... ...para secuestrar CO2... ...para mitigar el cambio climático... ...pues ese presupuesto es prácticamente inexistente... ...es verdad que puede haber instrumentos interesantes... ...pero yo creo que hay que reforzar... ...ese papel digamos activo de los agricultores... ...para poder acceder a... ...a compensar emisiones de otros sectores... ...en caso de que ellos mismos sean... ...capaces de... ...no solamente compensar sus propias emisiones... ...sino además producir un superávit de secuestro... ...de emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura es una de las actividades... ...que más se ve afectada por el cambio climático... ...pero también juega un papel primordial... ...para paliar sus graves consecuencias... ...reconocer su protagonismo... ...como sumidero de CO2... ...es clave tanto para el desarrollo futuro del propio sector... ...como de la población mundial... ...a la que provee... ...de alimentos necesarios para vivir". ¡Gracias!